Antes de comenzar el video, les quiero recomendar esta nueva aplicación que se llama BetSim, donde puedes apostar gratis al fútbol y por otros deportes que más te gusten. Por ejemplo, aquí tenemos el partido del Barcelona contra el Inter. Puedes apostarle al resultado final, a doble oportunidad o a los goles, como tú quieras. Si eres bueno apostando, puedes reclamar los premios que están en la página web BetSim.net, donde hay premios como dinero en Paypal, computadoras, celulares, consolas, entre otros. Solo necesitas descargar la app para empezar a apostar y ganar. Te dejo el link en la descripción de este video. Muy buenas a todos chicos, sean bienvenidos una vez más al canal de Rikifutbol. El día de hoy tenemos una noticia bastante interesante para todos aquellos aficionados del equipo de las Chivas. Y es que bien sabemos que las Chivas cayeron 3 a 2 ante el Kashima Antlers, un equipo japonés que realmente demostró su superioridad en el segundo tiempo. Un partido en el cual las Chivas rayadas del Guadalajara terminaron perdiendo la cabeza, terminaron perdiendo realmente el juego, la tranquilidad, que bueno, finalmente les cuesta el Mundial de Clubes y pierden por completo el avanzar para jugar contra el Real Madrid. Sin embargo, hay un técnico el cual habló un poco acerca del equipo y bueno, la respuesta sorprendió bastante. Se trata del Piojo Herrera. Piojo Herrera, director técnico de la América, archirrival de las Chivas. Y bueno, escuchemos qué es lo que dijo. El nivel del fútbol mexicano es para competir en todas las instancias. Por uno que pierdan, no quiere decir que es el nivel del equipo. Así es como justificó por una parte el técnico de la América, Miguel Lezvera, al equipo de las Chivas. Creo que realmente es un apoyo, es una parte de solidaridad de este director técnico. Que pues bien, podría parecerse que este técnico podría insultarlas, podría recordarles ciertas cosas, ya que sabemos que ambos equipos tienen una rivalidad bastante fuerte. Y bueno, creo que el apoyarlos justo ahora es algo que vale muchísimo, algo que demuestra que a pesar de ser rivales dentro de la cancha, fuera de ella pertenecen a la misma liga y creo que conllevan una buena relación. Pues estas fueron las palabras del técnico, que bueno, espero que todos hayan escuchado y que finalmente hayan tomado en atención. Así que bueno chicos, hasta aquí la noticia del día de hoy. Espero les haya gustado. No olviden dejar su like, comentar, suscribirse y compartir para más videos. Esto fue Ricky Futbol. Hasta luego.